Es un honor poder dar la bienvenida y acompañar a nuestro querido presidente aquí en esta visita por nuestro hermoso estado de Guerrero y sobre todo aquí en la puerta de la montaña, nuestro querido Chilapa. Hoy los programas sociales son una realidad para nuestros pueblos y comunidades de la montaña, aquí sobre todo se han beneficiado hasta dos o tres miembros de cada familia, sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie fuera. Yo quiero agradecer y reconocer por siempre a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que no me canso de decirlo, es el mejor presidente que ha tenido México. Y yo voy a seguir recorriendo todos los pueblos y nos vamos a seguir encontrando. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Chilapa. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Este es un proyecto para todas, para todos ustedes. Es un programa con justicia social. Porque como dice nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Con estos caminos se da trabajo en las comunidades y el dinero queda en la región y se reactiva el comercio, se reactiva la economía regional. Me siento muy bien aquí en la montaña, en Aquilpa y en Tlapa. Y nos vamos a seguir encontrando. Porque amor con amor se paga. Muchas gracias.